El año pasado, en diciembre, en el año pasado, en moto, llegando para allá, y me ofreciendo, en el proyecto, con cosa de ascenso de hecho, y nos presionamos para ir a la escuela, y una escuela fue allá en BAUSA, que ya tenía idea, y después podía llegar en Béjulo, así que recibí tomar allá, y estoy ahora en BAUSA, en la escuela militar, de otra escuela de arena, con este discursivo. Hace muchísimo frío, estamos con muchos proyectos, hemos hecho una huerta allá, que no tenía huerta, no había abandonado de ir a una empresa, una huerta, o sea, no había abandonado de los alimentos, decir, de arropar o apagar a un pico, ese tipo de consejo, y ellos, y con la colaboración de ellos, algunos ingenieros que nos indican, hemos hecho un huerta, y cuando hemos colocado algunos niños, estamos cuorestando, estamos pidiendo decir, estamos trabajando, seguimos trabajando, y estamos con la intención de mejorar ese lugar, que es favoroso, pero que le falta un poquito de trabajo, que los chicos, por supuesto, pueden ver, pueden ver, yo para mí, son una pata muy espectacular, que es fundamental, y son espectacular para estar conocido, porque los chicos, porque los tres dicen, son chicos, dejar sus recursos, socioeconómicamente no muy favorecidos, y entonces, en los tres dos días, así que los puedes formar, los puedes formar, eso es un trabajo que no es un día para otro, pero que te cuesta, te cuesta mucho trabajo, pero yo creo que lo voy a lograr, y voy a sacar a algunos jugadores, como en la Sierra, como acá en la Sierra, en particular, como en el programa, como en la Raja, en el programa, como en la Raja, en el programa, como en la Raja, el chico que está naciendo en la Tereñales, que está en los últimos años, que fueron alumnos, y otros chicos que están en el proceso de enseñanza primaria, creo, en la Universidad de Argentina, o haciendo técnicas tubas, y eso es lo que hacemos nosotros, los docentes de la zona rural, agradezco a los chicos, para que ellos puedan decidir, y ampliar su aspecto de trabajo en toda su vida, ¿no? Y estudiar, ¿por qué elegir la docencia? Yo me diría, bueno, la docencia, en la primera y principal, yo creo que tenemos que tener un poquito de vocación, tiene que ser, yo creo que para todo, tiene que tener principalmente la vocación de trabajo, ¿no? Y después, bueno, tiene que tener algunos otros valores, para que los docentes, que es donde está muy complicado, estamos en un momento muy difícil de la Argentina, y yo creo que, que bien, que decían hacerlo, hoy, aunque se puede decidir, se hace un tiempo atrás, no había muchas expectativas, yo creo, entonces uno como que, se limitaba a lo que había, pero hoy, yo creo que pueden decidir, yo creo que lo van a decidir, bien, porque me gusta, porque tiene vocación, y a partir de esto, yo le diría que, que está hecho la partida de los valores, la partida de los valores, van a, van a hacer cosas, publicitarias, urbánicas, y van a conseguir lo que ellos, lo que ellos que tengan, que el equipo, lo que ellos, tienen que tener.